Música Umatabate mbituzeno maoro Ahabato ni watu je wataramye Na atashirgo sensanga atambuna Nitira mogutura nanumutoni Ayyehe, ayyehe, yegoe urugu utorgu mutoni Ayyehe, ayyehe, yegoe urugu utorgu mutoni Dagu kumbura ngaburu kombijira Nagutuma honga sangu tavonete Ayyehe, ayyehe, yegoe urugu utorgu mutoni Ayyehe, ayyehe, yegoe urugu utorgu mutoni Música Ayyehe, ayyehe, yegoe urugu utorgu mutoni Ayyehe, ayyehe, yegoe urugu utorgu mutoni Ayyehe, yegoe urugu utorgu mutoni Ayyehe, yegoe urugu utorgu mutoni Ayyehe, ayyehe, yegoe urugu utorgu mutoni Música 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 Gracias por ver el video.